Hoy es miércoles 6 de septiembre de 2023, estamos festejando los 50 años de la facultad y realmente tenemos un invitado de honor, Juan Forlano. Juan, realmente te queremos todos agradecer, estamos a expectativas de que nos des un mensaje y dentro de ese mensaje que nos querés dar, también nos gustaría saber cómo te sentiste vos, cómo fue para vos esta experiencia. Recién los chicos te dieron un feedback y vos, en todos los casos, nos gustaría recibir de vos dos cosas. Una es el mensaje, el mensaje final. Y la otra es cómo te sentiste, porque para nosotros es muy importante lo que vos nos viniste a dar. En primera instancia quiero agradecer a los profesores y a Gabriel por invitarme, por dejarme de marcar, por exponer lo que es el caso del marketing de mi marca. Me sentí muy cómodo, me enriqueció mucho cada una de las preguntas, o sea, ya había venido hace un tiempito atrás, en el otro cuatrimestre, y me pareció muy útil ese ejercicio de las preguntas de ustedes, que fueron muy importantes también responderlas y me hacen crecer a mí también. Ese ida y vuelta, que quizá en el día a día no lo tengo, y acá, en un ambiente así académico, está muy bueno estar con gente como ustedes, que se escuerza un montón y que son las once de la noche y están acá. En cuanto al mensaje, si los inspiré, se cumplió el objetivo, porque vine para inspirar. Para el marketing están los profesores, para la dirección están los profesores también, los libros. Yo soy bueno, humilde, o sea, bien, o sea, que me la paso, o sea, estoy trabajando y me la paso en la experiencia de lo que es esta carrera de marketing. Así que si los inspiré, a eso vine, a inspirarlos. O sea, que si ustedes quieren, se puede, que el motor es cada uno de ustedes y sus ideas, y que tiene que ser perseverante, no hay una fórmula, o sea, no es que existe esta fórmula, esta es la fórmula que me sirve a mí, pero cada uno tiene que encontrar su fórmula. Hagan lo que hagan, pónganle esa pasión y si los inspiré, estoy súper feliz que a eso vine. Gracias.